Dani, ¿me oyes? Antonio, ¿qué tal? Sí, sí. Sí, sí, te digo perfecto. ¿Me oyes bien? Gracias. Sí, sí, a ver si no se me cae el pinganillo este como el otro día. Vale. A ver, sí, creo que te digo perfecto. Dani, enhorabuena porque eres campeón del US Open Junior. No sé si te lo crees todavía. Muchas gracias. Bueno, más o menos me estoy empezando a dar cuenta, pero... Pero cuando he salido de la pista y he estado hablando con la gente, todavía no sabía muy bien qué había pasado. Y hasta ahora que estoy viendo un poco todo lo que hay alrededor y todo, pero bueno, creo que tardaré un poquito más en terminar de creérmelo. Dani, has hecho un auténtico partidazo. El primer set ha sido increíble, pero ha sido un auténtico calvario. El segundo, con ese desenlace, ha tenido bolas de set, un juego que ha durado 12 minutos, una bola que toca la cinta y entra. Cuéntanos cómo ha sido el segundo set. Una locura. Sí, como tú dices, el primer set ha sido, yo creo que el mejor set del torneo mío con mucha diferencia. Y en el segundo set él ha cambiado un poquito la estrategia y eso, bueno, ha empezado a apretar mucho más con su derecha. Yo casi no conseguía encontrarle el revés, estaba corriendo de lado a lado. Y al final, pues, bueno, en los momentos de tensión en este 5-4, él estaba jugando muy bien los puntos al Yush y estaba consiguiendo ventajas. Y luego en las bolas de set, pues bueno, al estar jugando más agresivo estaba fallando un poquito más. Y ahí es donde he aprovechado y me he dicho a mí mismo, bueno, vamos a hacerle jugar cada punto. Si nos lo tiene que ganar este set, que sea así, haciéndonos winners. Y si vamos al tercero, que sea todo el tercero igual. Pero bueno, he tenido la suerte de que he conseguido sacar ese juego con un poquito de fortuna, salvando bola de set con un revés, creo que ha tocado la cinta y ha pasado. Y luego a partir de ahí, pues bueno, me he encontrado un poquito más cómodo, he empezado a ser yo un poco más agresivo. No le he dejado jugar tanto con la derecha, que creo que era lo que me estaba haciendo sufrir mucho en este segundo set. Y al final, bueno, cerrar un partido así siempre es difícil, pero el último remate ha sido muy tenso. Me ha costado ver la pelota y bueno, luego cuando he escuchado al árbitro, pues ya sí que muy contento de poder cerrar un partido así. Dani, te has tirado al suelo y en ese momento, ¿qué has pensado? ¿Qué has sentido? Bueno, al principio era solo qué acaba de pasar. No me lo acabo de creer, escuchaba a los entrenadores gritando y todo. Pero bueno, luego te acuerdas de la familia, de toda la gente que ha estado conmigo en todo el camino hasta aquí. Y sí, básicamente eso, en toda la gente que me ha apoyado desde casa, mis entrenadores desde pequeño y sobre todo la gente de la academia, especialmente este último mes y medio que ha sido muy duro y han estado trabajando conmigo mucho en el gimnasio, horas de recuperación. Así que solo puedo dar las gracias a toda la gente que está alrededor y trabaja conmigo diariamente. Tienes un montón de gente que ya ha publicado cosas en redes sociales, muchísimos amigos tuyos, Abdurah, con el que hiciste, por ejemplo, campeón de la Orange Bowl en dobles, también en Wimbledon en dobles, un montón de amigos que ya han puesto un montón de cosas en redes sociales dándote un cariño tremendo. Supongo que eso también será muy especial para ti. Sí, no, para mí esto es casi más importante que el ganar el torneo, el sentir. Bueno, no solo hoy, sino día a día, desde el primer día la gente escribiéndome, todos mis amigos de la academia, como dices, Abdurah, pero muchísima gente, mi familia, casi toda mi familia viendo los partidos, mis padres siempre ahí llamándome, quedándose. El otro día terminé un partido que eran las dos de la mañana en España y estaban mis padres, mi abuelo que me llamaban, mis tíos. Y bueno, para mí esto yo creo que es lo más importante y lo que me hace seguir, el ver que tengo gente, que estoy rodeado de tan buena gente y bueno, solo puedo agradecerles todo el cariño que me dan. Dani, para todos aquellos que no te conozcan o te hayan conocido o te vayan a conocer en el día de hoy, me gustaría que les contases un poquito quién es Dani Rincón, cómo juega Dani Rincón, a qué aspira Dani Rincón. Bueno, pues Dani Rincón es un chico de Ávila que creció, pues bueno, rodeado de poca gente que jugaba a tenis, pero que la que jugaba lo daba todo y me ayudaron siempre desde pequeñito. Estuve por varias ciudades, fui a Valladolid, donde tuve un apoyo increíble y han estado los momentos yo creo más difíciles conmigo. Y ahora, bueno, estoy actualmente en la Rafa Nalada Academy, que para mí es el mejor sitio para un tenista en todo el mundo. Y bueno, pues sobre mi estilo de juego yo creo que se basa un poco en el saque e intentar ir para la red, ser agresivo. No soy igual el típico español que le gusta más jugar en tierra, yo creo que me favorecen un poco más las pistas rápidas como estas aquí en Nueva York. Y bueno, eso yo creo que es todo de mí. Y por último te pregunto por motivos de inspiración, aunque lo has dicho muchas veces, familia, gente que te rodea, amigos y a nivel tenístico. Rafa, que ha estado también a tu lado en tu carrera en este último tramo, en estos últimos años. Sí, por supuesto, Rafa. Es una inspiración para mí tener al deportista más grande español de todos los tiempos al lado y apoyándote de una forma tan cercana, pues sí, como dices, es increíble. Y para toda la familia y amigos que también me apoyan, pues solo quiero seguir dando el máximo de mí, que creo que es lo que estoy haciendo hasta ahora, para intentar darle muchas alegrías a todos. Dani, que disfrutes del momento, que lo sabores cada instante, cada segundo, porque te lo mereces, porque lo has ganado y porque España también lo ha ganado, porque desde 1986 nadie, desde Javier Sánchez Vicario, conquistaba este título. Así que, enhorabuena y que lo disfrutes, Dani. Muchas gracias. Grande. Vienes a Mallorca a la vuelta, ¿no? Sí, sí, salimos mañana por la noche y llegaremos lunes o martes, no sé, cuando sea. Allí te veo. Perfecto, Antonio. Unhorabuena, crack. Muchas gracias, un abrazo. De verdad que nos va a ser alegrón. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Dani.